Bueno, antes que nada, buenas tardes, Iván, ¿cómo estás? Gracias por estar como siempre con nosotros, siempre es un placer recibirte. El objetivo era este, el objetivo era precisamente discutir, debatir, poner en cuestión, poner en escena toda la cuestión de los fitosanitarios que realmente es una cuestión problemática, compleja, que genera varias situaciones conflictivas, entonces, bueno, es importante ponerla, cuando las leyes empiezan a caer en interpretaciones, empezamos con los problemas, cuando no son taxativas, sobre todo cuando se refiere a cuestiones en las que está comprometido el ambiente, está comprometido los recursos naturales, está comprometida la cuestión de los alimentos, tienen que ser un poco más taxativas y más claras, digamos, hay puntos que no están claros aún en las legislaciones, bueno, obviamente en nuestra legislación la que nos rige es la ley provincial de la 21 de la 21, no hay una ley nacional, pero creemos que, bueno, son pasos que se van dando, primero los pusimos en evidencia, se hizo el diagnóstico de cuáles son esas cuestiones legales que hoy están faltando, no son en nuestra ley, hoy, por ejemplo, estamos teniendo problemas con productos que no están habilitados para el uso que se utilizan, caso garbanzo, caso maní, caso papa, un montón de cultivos que no tienen productos habilitados, y esta ya es una cuestión nacional, es una cuestión de cenaza, que hace mucho tiempo ya está sucediendo esto, y sin embargo, vemos que hay una cierta, no quiero decir la palabra lentitud, porque no quiero ser agresivo, ni mucho menos, pero digo, hay una cierta, si se quiere, impronta de dejar que las cosas se vayan dando, y el problema es que estamos poniendo en riesgo también la actividad de los profesionales, ¿por qué? Porque una tarea profesional que está por fuera de la norma legal, la ley de productos químicos biológicos dice muy clarito, la receta fitosanitaria, en la receta se deben prescribir productos habilitados por cenaza para tal fin, o para tal cultivo, entonces, digamos, hay que empezar a poner en orden todas estas cosas. En realidad la ley provincial esta es de orden público, es decir, independientemente de la adhesión o no adhesión de los municipios, la ley rige, ¿sí? Lo que puede hacer una ordenanza es ser más restrictiva que la ley, pero nunca más permisiva que la ley, es decir, la distancia de 500 metros, la ordenanza no puede decir 200 metros, la ordenanza puede decir 1.000, 1.500, 2.000, lo cual también es un problema porque generalmente las ordenanzas surgen a partir de luchas o disputas o como le querramos llamar de espacios o de poderes, locales, en la cual lamentablemente los intendentes, pobres intendentes, están en el medio y tienen un flor de lío en la mano, entonces ellos a veces, claro, uno le pregunta, ¿y vos para qué lado ir? Obviamente, si les toca decidir, van a decidir para el lado de la ciudad, de los pueblos. ¿Qué es lo que más le preocupan a los técnicos? A los técnicos les preocupan quedar atrapados en alguna responsabilidad de tipo civil o penal por el desempeño como asesores fitosanitarios, pero yo siempre les digo de que el reaseguro para ejercer la profesión con seguridad y con certeza es simplemente conocer la ley y aplicarla, observarla y hacerla observar en aquellos que, digamos, lo rodean y que participan en el acto este de aplicación de un producto químico. La ley tiene suficientes certezas como para no tener mayores inconvenientes, pero hay un principio fundamental que viene de la propia constitución, el principio de legalidad dice que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de lo que ella no prohíbe. Entonces, si no hay un mandato legal, no hay una obligación, si no hay una prohibición legal, tampoco hay obligación de acatarla o de abstenerse de realizar cualquier acto. Los asesores fitosanitarios están comprometidos con la ley, no todos tienen un conocimiento acabado de la ley y ese desconocimiento, esa suerte de ignorancia parcial, es lo que le genera incertidumbre. Los miedos vienen sobre todo de la ignorancia. Si ellos conocieran la ley, si la leyeran permanentemente, si la consultaran en cada caso para desempeñar su profesión, no tendrían ninguna duda y los fantasmas se disiparían. Los municipios tienen facultad regulatoria en materia de agroquímicos, pero eso está limitado hasta el área dentro del eje municipal, hasta el área en donde llegan, se prestan en forma efectiva y permanente los servicios. Eso quiere decir que donde no se prestan en forma efectiva y permanente los servicios, aún dentro del eje municipal, se aplica la ley provincial. Ahora, dentro del área de su competencia, los municipios están plenamente capacitados y autorizados por la constitución provincial y nacional para hacerlo, para regular. A la ley provincial, ¿le falta algo? Yo creo que después de 10 años, de 12 años de vigencia y 11 del dictado del decreto reglamentario, le están faltando clarificar algunas situaciones que no están bien definidas. Por ejemplo, qué pasa con las escuelas rurales, que son centros poblados, pero en determinada época del año, no en todo el año, sobre todo en enero y febrero, que se aplica mucho agroquímico. No dice precisamente qué pasa con los puestos que hay dentro de los campos, en donde hay gente viviendo. O sea, hay una serie de aspectos que hay que clarificar. Tampoco dice, por ejemplo, qué pasa si mi vecino de pronto decidió invertir en un country y transformó lo que era rural en urbano. ¿Qué pasa con la restricción y con la merma productiva que eso a mí me produce? ¿Quién responde? Pero creo que la ley es muy buena. Es más, es una ley que ha sido copiada en otras provincias y que ha sido copiada inclusive en otros países y que en el momento que se sancionó, previo a la sanción, fue consultada con absolutamente todos los sectores involucrados, de los sectores de la producción, profesionales, ecologistas, etcétera, etcétera. Y fue sancionada con el consenso unánime de todos los legisladores que en ese momento integraban la legislatura.